Hoy se inauguró un nuevo centro masivo de pruebas antígenas y se anuncia para los próximos días la apertura de otros similares. Esto va a ayudar muchísimo a que avancemos con las pruebas y esto nos va a servir para tener ya un diagnóstico real de cómo está la situación en el tema del COVID en diferentes barrios de Santa Cruz. Alcalde, en este momento nosotros estamos en la Plaza del Mechero. Desde hoy se quedan habilitados los puntos para el antígeno nasal. Bueno, aquí vamos a tener los equipos médicos suficientes para unas 5.000 dosis que vamos a tener ya disponibles y obviamente lo que vamos a hacer es que se atienden a mañana hasta las 7 de la noche. Van a poder venir los vecinos, van a poder aquí hacerse las pruebas gratuitas y esperemos de que esta campaña siga ya en varios puntos. Se acabó que vayan ahí a hacer filas al cambódromo. Ahora la gente que está en la zona sur puede venir aquí a la subalcaldía del distrito 8, acá en el plan 3.000. Ya van a tener este punto habilitado y esperemos de que con esto podamos hacer ya un diagnóstico real permanente, un monitoreo permanente para que el CEDES pueda ya dar también algunos resultados de cómo está el diagnóstico. Lo que queremos es hacer control permanente, diario, para saber en qué estado estamos en este tema de la pandemia.